Ahora tú me hablas nuevamente Levanta bien la frente Yo también te voy a hablar Disculpa si soy un imprudente Delante de la gente De atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño Que no quise hacerte Cuando eras mi amor? Y que manchó con su orgullo Ese orgullo lindo de tener honor Y se marchó cual cobarde Que destruye flores Y no siente dolor Hombre tan triste este canto que Es la canción que se canta la hembra Cual fuera mi novia y que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos Que aunque ya pasaron Tienen validez Dime por qué Dime por qué Si lo que hubo entre nosotros dos Más de un cariño fue un gran amor Entonces por qué esa pena Entonces por qué esa pena Para quienes no podían faltar Hermano Carreño Y Víctor Pascual Que sentimiento, guitarra Llora, llora Más de un cariño ¡Va! ¡Va! Vá! ¡Suscríbete! Recuerda que mi vida arrastraste, con mi nombre limpiaste sucia determinación Tú fuiste la novia del inocente que al amar y respetarte recompensa recibió Yo hice todo lo que pude por querer tenerte pero fracasé Y ahora regresas de nuevo pero no es lo mismo, son cosas de ayer Lo entiendo porque a uno la vida le ofrece las cosas cuando ya pa' qué Y nuevamente lo siento mujer Me despreciaste estando yo contigo, pregunto el motivo de tanta crueldad Tú sembraste la maldad en mi camino y ahora es el espino pa' tu dignidad Oye mujer, oye mujer No es que yo diga que eres sin valor, tú eres la misma y tal vez mejor Pero es que ya yo no quiero, sinceramente no puedo El primero fue primero, y de segundo no quiero Prefiero hacerte sincero El primero fue primero Ya de segundo no quiero Es que no quiero y no quiero Prefiero hacerte sincero Gerardo Tascón, Jorge Gómez y Willy Santamaría, mis amigos Yo sé que te vas, tienes que marchar Y no sé mi amor Si volverás Y perdóname si estoy llorando Es que te siento mi soledad Se entristece mi vida porque eres mi felicidad Piensame Piensame Donde tú estés Piensame Yo soy tu amor Pasarán los días y las noches Y en mi alcoba frente a tu retrato Yo rezaré por ti Porque te vaya bien Y seas feliz mi amor En Cartamena Docia Fuentes Y en Maicao Álex y Guarán Abrilio Cuello Y Marta Díaz Y eso sí se quiere Si a tu corazón Llega un nuevo amor Lo comprenderé La vida es así Pero recuerda La distancia espera Quien suspira Y vive por ti Quien se entrega Sin pedirte nada Así soy feliz Piensame Piensame Donde tú estés Piensame Yo soy tu amor Si me pides antes de marcharte Que te espere Aquí estaré siempre Sabes que sí Mi amor Por siempre te amaré Y te querré Mi amor Por siempre te amaré Y te querré Mi amor Carino Loguera Carino Loguera Lucha Romero Mi hermanito Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar Que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó Desde el día Que te fuiste Allí supe Que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé Que un tren se llevara En su viaje Aquellas ilusiones Que de niños Nos juramos Todos tus sentimientos Los guardaste En tu equipaje Quisiste consolarme Y me dijiste Yo te amo Desde entonces No supe Que sería de tu vida Desde entonces No supe Si algún día Regresabas Los amigos del pueblo Preguntaron Si volvías Llorando Dile espalda No le supe Decir nada Ayer que regresé A mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya me olvidaste Me marcharé Con los ojos Aguados Después le pregunté A la luna Me dio la espalda Intentó ocultarse Hasta la luna Sabe que me amaste Hasta la luna Sabe que aún me amas Y vuela Vuela Por otro rumbo Ve y sueña Sueña Que el mundo Es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Ramírez Ramírez Huindran Y Ramá Rodríguez Escuchen Este sentimiento En el capitán del mundo Nuestro amigo Es tan triste Tener que decirte Que me olvides Otro amor Ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde Y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán Mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo Siempre que cierre mis ojos Y entronaré por ti Mis cantos tristes Noche a noche Que lloraré sin ti Cuando recuerdes Que estoy sordo Y al recordar Que duermes En los brazos De otro hombre Me pregunto Si aún reflejas Algo de mi vida Si en tu memoria Vive el amor De tantos años Aquel hombre Que siempre Te ha querido Desde niña Que hoy llora Porque el amor De su vida Se ha casado Es triste ver Que un tren se aleja Y en él se va Que el mundo es tuyo Ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Y vuela, vuela Voló tu rumbo Ve y se me enseñan Que el mundo es tuyo Ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Y vuela, vuela No te vayas Aún es muy temprano No te afanes Y no sé lo que estás Y no sé lo que estás pensando Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas Totalmente Viendo que no puedes Decirme de frente Que lo nuestro Se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas Cuando quieres Y solamente vale Lo que tú sientes Y no te importa Lo mucho que te amo Eres la única princesa Que yo he visto caminar En el baño de mis sueños Y mi dulce despertar Eres la mirada fija Que yo quisiera tener Que me devuelva la vida Y ser yo tu único rey Pero te marchas Y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces Y otro me desapareces Y yo quedo aquí Esperando que no seas ambivalente Que le pongas seriedad A lo que sientes Y que nunca se te olvide Que te amo Yaira Gabrielita Nina Fernanda Y Jaira Camilo Pinzón En Cartagena Humberto Saera Mario José Pineda Y Pepe Ladino En Venezuela No te vayas No seas tan egoísta Porque piensas Porque piensas